Pero no solamente eso, no solamente enviando informes delirantes sobre nuestra calidad democrática, también tomando las posturas más intransigentes de los llamados países frugales, defendiendo la condicionalidad de las ayudas que bloqueara reformas democráticamente votadas por los españoles, acusar al Gobierno de España en todos los foros en los que han sido invitados, cito textualmente, de socialcomunista, de bolivariano, al Gobierno actual, para desacreditar no ya la tarea de un Gobierno legítimamente y democráticamente votado primero por los españoles y después por los representantes en esta Cámara, sino su misma existencia. Es decir, lo que llevan haciendo desde el pasado 7 de enero, que fue el debate de investidura, es decir, socavar la legitimidad democrática de este Gobierno. Yo he esperado esta réplica por prudencia y serenidad y ayer, cuando estaba preparando un poco las réplicas de un debate bastante ya repetido, reiterativo, bastante previsible en cuanto a lo que son los argumentos por parte de la oposición, pues, como he dicho, he esperado esta réplica para interpelar a estos patriotas de los recortes que los días y horas previos a los trascendentales consejos europeos que hemos tenido a lo largo de estos meses y, sobre todo, el del pasado 17 de julio al 21 de julio, volvieron a alzar su voz y exigieron de nuevo, por inverosímil que pueda parecer al conjunto de los españoles y a mí como presidente del Gobierno, pues, aquellas mismas recetas para una España golpeada por la peor pandemia del siglo. Las mismas recetas equivocadas, señorías, sin pensar en los efectos económicos, en los efectos sociales que sus comentarios podrían tener en unos momentos cruciales para la negociación de este fondo tan importante y tan inédito.